Me parece fundamental que ojalá, ojalá el sector tenga, digamos, la sabiduría de replantearse la estrategia de cara al próximo año y de colocar comunicativamente las cosas de manera que le quede clara a la ciudadanía por qué es que se opone a determinados elementos y cuál es la contrapropuesta. O sea, centrar esto no en un pulso de poder con el gobierno, sino en los puntos de agenda que se quieren y en las modificaciones y en cómo esto revertiría en un bienestar para la población en general. Porque a mí me parece importante que además también los sectores sociales siempre tenemos que luchar por nuestras reivindicaciones, pero nunca podemos perder de vista el panorama del bienestar general de la población también. Sí, que fue algo de lo más cuestionable en el tema de la afectación que hubo directo a niños y adolescentes, a personas que esperaban ingresar acá a la Universidad de Costa Rica y no tenían nota de presentación incluso hasta días después de haber presentado su examen de bachillerato. A mí me impactó mucho un caso que conozco de una persona que tiene un hijo autista, que tiene dos años en un centro especial donde le estaban atendiendo y después de tres meses de huelga ese niño autista de casi seis años volvió a utilizar pañales. Y a mí eso me golpeó, lo había dejado y por la huelga, no sabemos qué estaba sucediendo ahí, estuvo metido en su casa y tuvo que volver a usar pañales. Es increíble que algo que vemos tan fundamental, tan básico, que podría enseñar un padre de familia, era necesario el proceso educativo para que se mantuviera y se echó para atrás y es un retroceso. Yo creo que también llama la reflexión a los líderes sindicales que de una u otra forma, voy a usar una palabra que hizo don Raúl previo a que empezáramos, envenenaron a muchos de sus seguidores o a muchos de sus agremiados sin darle información concreta, veraz, porque uno veía dentro de los comentarios el nivel de desinformación que se manejaba sobre el tema. Y eso es importante que también se lo exija a los líderes sindicales, información veraz y no populista que encienda venenos. Quiero irme con esa, sobre todo porque en un tiempo como el que vivimos, donde existe tanta desvinculación con la gente, el acto de humanidad es fundamental y lo que plantea Michael creo que merece reconocimiento. Muchas personas en redes sociales hacen sus descargos y creo que hacer televisión también significa poner esas voces para que ustedes no solamente se escuchen, sino para que también nosotros las analicemos y las apreciemos. Así que muchas gracias a todas las personas que están haciendo sus descargas alrededor, sobre todo, de lo que significa la reforma fiscal y las apreciaciones que tenemos en este caso en particular. Vamos con Nani. Así es Marlon, aquí en Canal 15 sentimos que el periodismo debe ser objetivo también y eso implica darle voz a las personas sobre los temas en los cuales se posicionan y específicamente sobre este tema de la lucha sindical tenemos, como decía Marlon, varias descargas que procedemos a leerles. Ariane Grau dice, los medios tienen alta responsabilidad en proyectar solo una imagen de los sindicatos. Albino no es el dirigente de todas las organizaciones, pero solo de él hablan y solo a él entrevistan. APSE, por ejemplo, cambia de dirigencia cada dos años. Justamente la página oficial de APSE nos habla a través de nuestro Facebook Live y nos dice textualmente, desmentimos la información de que los sindicatos de educación no han querido brindar declaraciones a Canal UCR. Ningún periodista de este programa ha solicitado declaraciones ni se ha comunicado a la oficina de prensa de APSE para solicitar o coordinar una entrevista. Muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad que lo agradecemos muchísimo. Y cualquier otra cosa sigan comentando utilizando el hashtag enel15 en nuestras redes sociales. Vean cómo la comunicación política de las entidades que le representan deben de tratar de poner más atención desde esta pequeña pantalla donde nos aprecian. Y creo que es fundamental para un ejercicio crítico y sobre todo para una seriedad a la hora de responder y manifestarse, apreciar de una forma sistemática cómo transmitimos algo tan sencillo que es casi un ejercicio de ingeniería que está planteado en un flujo donde hay un emisor, un canal y un receptor. El canal Universidad de Costa Rica no solamente les tuvo su megáfono y pueden apreciar en nuestras redes sociales la presentación sistemática de lo que ellos en este caso defendían, no solamente en diferentes manifestaciones, sino también en programas que nosotros tenemos. Y creo que eso es muy valioso. Pero en todo caso, Michael más bien se refería específicamente al caso de Ceroi. Bueno, quiero aprovechar, ya que nos están viendo, la oficina de prensa, hemos pedido entrevistas en el último mes al menos unas 7, 8 ocasiones. Así que si nos están viendo, les agradezco que nos respondan la solicitud de entrevista que le hemos hecho a Doña Amelia. Buenísimo. Así que... Cualquier hora, lunes. Estamos disponibles. Sí, porque van a trabajar, me decías. Vamos a la jornada completa. Bueno, creo que esa es una de las cosas que nos encontramos también en redes, que a veces es muy fácil hacer un descargo sin ningún argumento. Y creo que también es parte de las responsabilidades de los escenarios que tenemos. Sobre ese tema en particular, yo creo que aquí tenemos dos cosas. Está bien que un medio de comunicación o el periodista encargado de un tema busque lo que él considera que son los voceros que podrían opinar sobre un hecho o una actividad o un evento. Pero si alguien se siente excluido, tiene todo el derecho de llamar al periodista y buscarlo y pedir un espacio. Es que esa crítica de que yo no me han llamado... ¿Cómo no me han llamado? No, no. Es que si no estás dentro del panorama o las ideas del medio correspondiente, también hay una actitud proactiva de los diferentes actores sociales para buscar su espacio. Y si no le dan en un medio, yo estoy casi seguro que en otros medios sí va a tener posibilidad de tener su voz, porque claro que queremos más medios, más diversidad de medios. Ojalá que la economía del país crezca y haya más trabajo para los comunicadores y que también tengamos mecanismos de mayor diversidad de temas, de asuntos, de problemáticas que se dejan conocer. Pero todas las personas y todos los grupos tienen que tener claro que también hay una responsabilidad de buscar ese espacio y no sentarse a esperar que nos llamen.